Hola, ¿cómo están? Aquí su amigo Marlon Enrique para el canal de YouTube. Un saludo para todos los aficionados de boxeo, para todos los nicaragüenses dentro y fuera de nuestra patria. Personalmente quería hacer este breve video. Ya estoy en mi camino de regreso para el área de Maryland, el área de Washington D.C. Y estamos todavía en Dallas esperando el avión. Quiero darle, como nicaragüense, me siento extremadamente orgulloso, muy agradecido de tremenda actuación de nuestro former campeón, que, bueno, para nosotros siempre va a seguir siendo campeón, ¿verdad? Bueno, está por firmarse la tercera pelea de la trilogía entre Chocayito, Estrada y Chocolatito. Pero, hablando de Román, muy agradecido, me siento muy orgulloso de que represente nuestra patria. Aguerrida, así lo demostró, tremenda contienda, tremendo show el que nos lanzamos. Y yo sé que no va a ser la excepción con la gente que lo pudo dar alrededor del mundo. Y muy agradecido, muy orgulloso. Y me rindo, me quito el sombrero por el Chocolatito. Tremendo campeón, sinceramente. Estoy muy seguro de que si él sigue peleando, va a recuperar sus coronas. Claro que sí. Saludos de su amigo Marlon Enrique. Gracias. Gracias. Gracias.